Este año por primera vez Estoy soñando que llegue ese día ya señores De verdad súper contenta Bueno pero vamos a las redes sociales de una vez Y felicidades Ana Bárbara de verdad te lo mereces Todo lo que te está sucediendo Vamos a empezar con Edwin Kass que grabó este video En el Mari López tiró tremendo zarpazo Y le puede caer a cualquiera ex de ella Escuchen y usted saque su propia conclusión Es mío que fuerte Bueno señores Salma Hayek con estas fotos Y sin una gota de maquillaje Que agradeció sus momentos, que compartió estas fotos Feliz con su mami Angélica Rivera disfrutando el desfile Se retiran con un gran problema señores Miren ¿Qué problema señores? Los recibo, el avión lleno de cositas Por ahí bien sencillas Gracias Clarisa Y oye estamos súper felices Que vas a estar en premio nuestro de Animador Te quiero, gracias Bueno vamos a pausa, regresamos en solamente un minuto Con más del corto y la flaca No estaban mal Tú te imaginas que te caiga ahí Yo no sé El carro lo pude ¿Viste que los pudiste? Pero por supuesto Cualquiera puede morir ahí En el pozo de la muerte En el pozo de la muerte Muy peligroso ¡Eh, muchachos, mira esto! ¡Eh, mira sin manos! ¡Este es el caso de la suerte! ¡Eh, mira! ¡Eh, mira! ¡Qué increíble que no se cae! ¡No se cae! Señora, gracias por acompañarme el día de hoy. Vamos a agarrarlo ahora con primer impacto. ¡Adiós! ¡No puedo!